El 7 de octubre de 2012, la alegre mayoría revolucionaria demostró su lealtad al hombre que cambió la historia de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, el gran visionario que supo interpretar las necesidades del pueblo venezolano, demostrándole su amor en cada acción. Una verdadera alegría socialista se vivió durante tres meses de batalla, en la que el huracán bolivariano recorrió al país entero, arrasando de punta a punta con impresionantes concentraciones nunca antes vistas. Una campaña electoral impecable que dejó grabada en la memoria de todas y todos las más auténticas expresiones de amor hacia el máximo líder del proceso revolucionario. ¡Qué buena concentración la de Falcón! ¡Felicito a la gobernadora! ¡Se desbordó coro de patria! ¡Felicito a la gobernadora! ¡Yo estoy seguro que en Falcón arrasará la revolución bolivariana! ¡Desde la sierra heroica de San Luis baja un grito que se oye en toda Paraguaná! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Sigamos sembrando con Alí Primera! ¡Los campos de Venezuela! ¡Sembrando la patria nueva! ¡La patria socialista! ¡Viva Falcón! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! Y así fue. Ganó Chávez el 7 de octubre. El pueblo venezolano puso de manifiesto una vez más su pasión patria y respondió amorosamente sellando una nueva victoria que convirtió al excepcional Hugo Chávez en el gigante invicto. Con el 55% de los votos escrutados, las revolucionarias y revolucionarios respaldaron al hombre que tanto amor brindó a nuestra nación. El civismo de las venezolanas y venezolanos se volcó aquel 7 de octubre a las urnas electorales, traduciéndose en una fiesta democrática que desbordaron las calles del país de alegría en celebración del triunfo perfecto. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. Fue una batalla perfecta en toda la línea, una batalla democrática. Gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro pueblo, no hubo ningún acontecimiento hoy que lamentar. No hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria de Venezuela. Hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores democracias del mundo. Más de 8 millones de compatriotas que votaron por la revolución, votaron por el socialismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela. El Falcón ganado ha sido en verdad un día memorable, por eso, desde lo más profundo de mi corazón, les doy las gracias, compañeros y compañeras. Gracias pueblo amados, gracias Venezuela, gracias venezolanas, gracias venezolanos, gracias a la juventud venezolana. ¡Que viva el 7 de octubre! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución! ¡Viva la alegría! ¡Viva la paz! ¡Viva la vida! ¡Viva la patria! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la victoria siempre! A un año de la victoria del gigante invicto, damos paso a los más emotivos recuerdos, evocando el triunfo que continúa vigente en el corazón del pueblo, que junto a la gobernadora Estela Lugo y el presidente Nicolás Maduro, continúa defendiendo con amor la Venezuela de paz y vida, como fiel demostración que seguimos de batalla en batalla. Y de victoria en victoria, Chávez vive, la patria sigue. Y venceremos Chávez corazón del pueblo ¡Los que quieran patria, ¡vengan conmigo!